...Sobar Robledo y después la senadora Dolores Padilla. Y después el senador Emilio Gamboa. Muchas gracias, senador presidente. Hago uso de la palabra, no solamente como senador de la República y vicecoordenador, sino como además alguien que conoce a Gabriela Cuevas desde la universidad. Desde entonces hemos tenido diferencias, desde entonces hemos muchas veces defendido posiciones distintas, pero eso jamás ha sido un obstáculo para negar su trabajo, su esfuerzo en ponerse un objetivo y alcanzarlo. Y en ese sentido, lo que debería de estar pasando hoy en el Senado de la República es el reconocimiento colectivo que no se le ha dado a una posición que ganó para todos. Todos los senadores, sí, pero también todos y todas las mexicanas y mexicanos. La presidencia de la Unión Interparlamentaria. Muchas veces es común que en esta tribuna se olvide que una de las facultades constitucionales más importantes que tiene el Senado de la República es la que tiene en materia de política exterior. Muchas veces se olvida el contenido del artículo 76, facción primera, en el sentido de la facultad que tenemos para aprobar tratados internacionales, convenciones diplomáticas que el Ejecutivo de la Unión suscriba, así como la decisión de terminar, denunciar, suspender, modificar y enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos. No es poca cosa. Es el papel de México en el concierto de las naciones. En ese sentido, yo les agrego una pregunta ya en estas últimas sesiones ordinarias que vamos a tener como senadores. ¿Cómo podemos evaluar la gestión del Senado de la República en esta materia? ¿Qué cuentas le rendimos a la nación después de estos años como senadores? ¿Dónde está hoy la diplomacia parlamentaria de México? Y nuestro involucramiento y las cuentas en ese sentido. Déjenme decirlo. Yo creo que hoy la política exterior de México ha sido encabezada por un gobierno que no ha podido, que no ha sabido o no ha querido recomponer el rumbo y recuperar la dignidad perdida. Esa dignidad con la que se hablaba del servicio exterior mexicano. La dignidad de los grandes momentos de los acuerdos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero sobre todo de los grandes momentos de la política exterior, como los acuerdos de Contadora, los acuerdos de Tlatelolco, la participación de México en resoluciones de otros conflictos. La dignidad. Esa dignidad desapareció de la política exterior. Y en ese sentido, el Partido Acción Nacional, en esta administración, ha sido un crítico, y un crítico vehemente, de recuperar esa dignidad. Lo hizo y lo ha hecho cuando han venido los y la secretaria de Relaciones Exteriores. Y se lo han dicho. Que el Senado tiene que ser ese contrapeso. Entonces, ¿cómo, senadores, qué cuentas estamos rindiendo? Yo les diría que las cuentas más importantes, los logros más relevantes, son los que ha entregado la todavía presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, la senadora Gabriela Cuedas. Ella ha logrado alcanzar un punto de influencia, un punto de relevancia internacional, el más alto que haya tenido México en la historia de la diplomacia parlamentaria, la presidencia de la Unión Interparlamentaria. Para quienes no lo saben, esta Unión Interparlamentaria, que tiene sede en Ginebra, Suiza, articula a 162 parlamentos nacionales de todo el mundo. Y su representación cuenta con el estatus de observador en la Asamblea General de Naciones Unidas, posición que creo nos importa a todos los mexicanos tener. Es única en su género con esta legitimidad. Entonces, a esos 162 países, ¿qué señal le estamos mandando el día de hoy? Que su presidenta, porque, ojo, no dejará de ser presidenta de la Unión Interparlamentaria, sea el acuerdo que sea. Que su presidenta no tiene el apoyo de grupos parlamentarios que formaron parte del trabajo para que ella y el país ocupara la posición por una venganza política, por un acuerdo de orden partidista, porque dijo lo que creía y decidió apoyar ideas y personas y proyectos y movimientos en los que su conciencia la llaman. Ustedes, si quieren censurar eso, adelante. Yo creo que eso no debería ser censurable al interior del país, pero menos al interior del Senado. Pero así lo estamos haciendo a nivel global. Esa es la señal que estamos mandando. ¿Qué otro, ojalá alguien se atreva a venir a decirme, qué otro mejor espacio para ejercer las facultades constitucionales en materia de política exterior que tiene el Senado de la República que la Unión Interparlamentaria? Ahora bien, déjenme recordarles algo. Gabriela Cuevas no está sola. Hay seis senadoras y senadores, aquí algunos presentes, que ocupan una posición de liderazgo en foros o delegaciones internacionales. Se los digo, el senador Miguel Ángel Chico Herrera, presidente de la Confederación Parlamentaria de las Américas. Bueno, todavía. La senadora Ninfa Salinas, presidenta de la Red Interamericana de Legisladoras Parlamentarias sobre Derecho Ambiental. La senadora María del Rocío Pineda Gochi, que es presidenta del Parlamento Latinoamericano y Caribeño. La senadora Marcela Guerra, que es presidenta de los Parlamentarios por las Américas. Y la senadora Laura Rojas, que preside justamente la Comisión de Paz y Seguridad Internacional de la Unión Interparlamentaria. Y también la senadora Luisa María Calderón, presidenta del Frente Parlamentario contra el Hambre. Y miren, yo estoy convencido que todos ellos y todas ellas al subirse al avión para acudir a las reuniones de estos organismos dejan aquí en México sus preferencias partidistas, sus posiciones al interior de la Cámara porque van a representar a la Nación. Y estoy seguro que así lo han hecho. Cuando la senadora Calderón, a quien yo le tengo un profundo respeto y sé que hace un gran trabajo en esa comisión, tomó una decisión en función de su afiliación partidista o su integración en el grupo parlamentario, no vi que hubiera una reacción de castigo y qué bueno, fue lo correcto. Hoy estamos haciendo lo contrario, estamos haciendo lo incorrecto. No se le censura a alguien por sus ideas. Así lo dice la Constitución. Ah, pero en el Senado sí. En el Senado decir lo que piensas a ejercer un derecho político tiene consecuencias y castigos. Entonces, sí quiero decirles amigas y amigos, las decisiones políticas que cada uno de los senadores tome en lo particular, en lo relativo a su pertenencia o no a un grupo parlamentario en particular, no debe de comprometer el trabajo que hacen como representantes de los intereses de esa soberanía. La Comisión de Relaciones Exteriores no fue una concesión o una cuota partidista para el PAN, fue un reconocimiento y un trabajo de Gabriela Cuevas que en su momento formó parte del grupo parlamentario del PAN, no es una posición de un partido. Por eso la revancha, por eso el castigo a la indisciplina, por eso el rencor no puede jamás estar por encima del compromiso político que tenemos como senadores. hoy México lo quieran ver o no tiene mayor presencia, es más influyente, es más reconocido y se encuentra en una mayor capacidad de injerencia y decisión en los asuntos internacionales que hace cinco años y eso es gracias a un logro de todos para que Gabriela pudiera presidir ese organismo tan importante. En ese sentido, en gran parte es ella la representación del trabajo que hemos hecho en materia de política exterior. La señal es terrible, la decisión es equivocada, vamos a ser el Senado que reconoce ese logro que es de México o vamos a ser el Senado que castiga a alguien que toma una decisión política. Los políticos tomamos decisiones todos los días, todos los días hacemos lo que nuestra conciencia llama y a veces no les gusta a las personas con las que hemos hecho política, pero nunca, jamás, el Senado debería de reaccionar de esta manera. Vaya vergüenza que vamos a pasar a nivel internacional, ya la estamos pasando. Aquí están en el Senado los presidentes del Senado canadiense, de la Cámara de los Comunes que forman parte de esta Unión Interparlamentaria como le van a explicar que ahorita están destituyendo de la Comisión a la senadora que la preside. La están desautorizando y así desautorizando a México y a la política mexicana en su conjunto, pasando también por el Senado de la República. En ese sentido, senador presidente, por ser un tema tan importante, le pediría tres cosas de la manera más atenta. La primera, que se vote de manera separada los dos acuerdos de la Junta de Coordinación Política, que ambos se voten en momentos separados. Segundo, que los resolutivos cuatro y sexto del primer acuerdo de la Junta se voten de manera separada y con el apoyo de cinco senadores se voten de manera nominal. Aquí están los hechos. Hoy México tiene una mejor posición a nivel internacional en materia de diplomacia parlamentaria, sí. Y les digo una cosa, la seguirá teniendo porque a Gaby Cuevas no le está desautorizando la Unión Parlamentaria, le está desautorizando el que fue su grupo parlamentario y el Senado en su conjunto que apoyó y respaldó esa candidatura. Así las cosas en nuestro país y ojalá la conciencia y no la cuota sea la que llame a ejercer el voto en esta ocasión. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.